...en las urnas. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En la próxima gobernadora del Estado de México. Está reconociendo la derrota. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Amigos, Quebrada anuncia su derrota. Alejandra, la inmoral. Pero qué irresponsabilidad de ella y todo su equipo de perdedores de anunciar su victoria tres horas antes. Cuando Delfina Gómez salía a anunciar su victoria, también el PRIAN salía a anunciar su victoria. ¿Y qué creen? En el último momento la dejaron sola. Gritos de amargura, llanto de amargura de Alejandra, la inmoral. Vean su cara, desquebrajada, su semblante cabizbajo, no aguanta la mirada hacia el frente. Y miren, aquí está Alejandro Moreno Cárdenas a las 6.24 de la tarde. Decía lo siguiente, ganamos las y los mexiquenses, votaron por Alejandra del Moral porque es una mujer capaz y valiente. Que ha demostrado que sabe dar resultados. Las familias del Estado de México le dijeron no a los delincuentes electorales de Morena. Vamos a defender cada voto. Más bien, le dijeron no a los delincuentes del PRI-PAN-PRD. Hasta Lore de Mola salió a mencionarlo. Delfina gana por 9 puntos, es oficial. A las 10 pm dice, programa especial de Latinos con resultados y análisis. Para dejarles resultados y análisis, chayoteados. Aquí está el conteo rápido. Amalia Pulido, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México, coloca como ganadora a Delfina Gómez. Con un nivel de confianza del 95%. Esto fue lo que dijo. De los 45 estratos considerados en el diseño muestral, se contó con información de 45 estratos. Con la información recibida y con un nivel de confianza de al menos 95%, se estima lo siguiente. La participación ciudadana se encuentra entre 48.7% y 50.2%. El porcentaje de votos para cada candidatura a la gubernatura del Estado de México se presenta a continuación. Nombre, Paulina Alejandra del Moral Vela, de la coalición Va por el Estado de México, límite inferior 43, límite superior 45.2. Delfina Gómez Álvarez, de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, límite inferior 52.1, límite superior 54.2. Atentamente, Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, firman la maestra María Teresa Ortiz Mancera, Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela y la maestra Patricia Isabel Romero Márez. Bueno, pues ahí está, anunciaba la clara victoria de Delfina Gómez. Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México, del PRI, por cierto, salió a mencionar a las 9.36 de la noche. Hoy, los mexiquenses, en un ejercicio de participación democrática, en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro Estado durante los próximos seis años. Reconocemos a la maestra Delfina Gómez por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México. Aquí, ya, el gobernador PRI, del Estado de México, que le va a entregar, pues ahora sí, la estafeta a Delfina Gómez, aceptando la derrota. Y, ojo, luego de que Alito y Alejandra del Moral, Zambrano, Marco Cortés, PRIistas, Panistas, Perristas, ahí juntos, nada más para que vean el poder que tiene AMLO y Morena. Ni estos tres partidos, en su absoluta pequeñez, se juntaron para tratar de derrotar a Morena y no pudieron. Bueno, es como si, imagínate, estuvieras en un pleito y te caen entre tres, y uno solo contra tres. Pues a esos tres, miren, se los cachetearon. Y así, los derrota. Ahora, después de hacer ridículo decir, ganamos, tiene que aceptar su derrota. Vean aquí, comentarios. Reconoce la candidata PRIista Alejandra del Moral su derrota y felicita a la maestra Alfina Gómez por su victoria en el Estado de México. Y hasta Joaquín López Dóriga lo sale a mencionar. Está reconociendo la derrota. Todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata. Luché con todas mis fuerzas. No escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz. Tengo la conciencia tranquila, la fuente en alto. Estoy profundamente orgullosa, profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abasó, que me permitió ser su candidata. Muy orgullosa de la sociedad civil que tomó su lugar en esta batalla y que promovió este proyecto como suyo. Le agradezco a mujeres, a hombres, a jóvenes que entregaron su gran esfuerzo y pelearon junto a mí en esta batalla, sin duda alguna. Le quiero agradecer al ejército priista que siempre estuvo, que dio y que me abrazó en todo momento. Gracias a los panistas, gracias a los corredistas y por supuesto, gracias a los aliancistas. Y a ustedes valientes les digo que los valientes no siempre ganan las batallas, pero los valientes jamás dejamos de luchar. Y yo nunca voy a dejar de luchar por mis convicciones y por lo que más amo, que es el Estado de México. Muchísimas gracias. Aquí está Alejandro del Moral y yo pregunto, ¿dónde está el presidente del PRI? Hasta López Oliga lo dice. Y yo me pregunto, ¿dónde está el presidente del PRI? Pues, con los perdedores, ¿no? Eso me queda más que claro. Porque, ok, muy cierto, en Coahuila ganó el PRI, pero ¿qué se siente haber perdido casi todo el país? El PRI era la fuerza política en este país hace apenas seis años. Con la llegada del presidente López Obrador, ya el PRI ya no es ni segunda fuerza. Yo creo que se da un entre con el PRD o el PT. Tercero, cuarta fuerza el PRI. Por eso, ya no pueden sostener su gran infraestructura. Es como si, por ejemplo, el PRI tenía edificios, personal, de todo en demasía, porque tenía los recursos. Ahora, ¿cómo le va a hacer el PRI para mantener toda esa infraestructura? Sus edificios, ¿cómo los va a pagar? La luz, en algunos la renta, el mantenimiento. A la gente, ¿cómo les va a pagar? Imagínense, es un ejemplo. Imagínense que ganaban, no sé, cien mil pesos al mes, y ahora solo gana dos mil pesos al mes. ¿Cómo le va a hacer? Mientras más ganas, más gastas, dicen, ¿no? Y Alito, pues, mientras más ganaba, más transaba, y más gastaba. Hay que adicionarle él. Un dato interesante. Alfredo del Mazo fue el primer gobernador... Perdón, 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 voy a leerlo completo, porque el nombre es similar, pero no es la misma persona. Alfredo del Mazo Vélez fue el primer gobernador priista del Estado de México de 1945 a 1951. Ahora, el último gobernador priista, nieto del antes mencionado Alfredo del Mazo Maza, es el último gobernador priista del 2017 al 2023. Puse un tuit por ahí, la maldición del mazo. Bien dijo Karl Marx, la historia ocurre dos veces, la primera vez como una gran tragedia, y la segunda como una miserable farsa. Tomala. Supone la diputada de Morena, Julieta Ramírez. Y vean, aquí Delfina Gómez, la nueva gobernadora, bueno, la gobernadora electa del Estado de México, por Morena. Saludamos a esta hora el reconocimiento de los resultados electorales por parte de Alejandra del Moral. El respeto a la democracia es una condición indispensable para construir el Estado de México de bienestar para todas y todos. La transformación comienza hoy en Edomex, gracias a todas, todes y todos. Tu voto no solo marca un parteaguas, sino que trae la esperanza a nuestra tierra. Ganamos juntos y así vamos a construir un futuro próspero y digno para las y los mexiquenses. Las, les y los mexiquenses. Pues así, así la triste situación. Pero dense cuenta, en esta foto aparecen Alito, Alejandro Moral y Marco Cortés y Zambrano. Y cuando salió a aceptar su derrota, Alejandro Moral, ya no está ahí. Ya no está ahí ni Alito, ni Marco, ni Zambrano, ni nadie. Ya no hay nadie. No está ahí. Obviamente la dejaron sola en el último momento. Pues amigos, gran victoria de Morena en el Estado de México. Importante, porque era bastión priista. Y ahí se concentra la mayoría de los votos. Que va a ser un parteaguas para el 2024. Vamos a ver los resultados con cuánto termina. Cuántos votos se llevaron a cabo. Pues esa es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, amigos, más adelante, más videos que piensan al respecto. Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, estadística política, activa la campanita para que las notificaciones. Nos vemos en una próxima información. Recuerden, amigos, que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima y, pues, buenas noticias. Se ganó el Estado de México. Nos vemos hasta la próxima.